Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación en el que las autoridades de gobierno ofrecerán el enlace de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a la autoridad que nos acompaña este sábado el ministro de salud el doctor Daniel Salas. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID. Cedemos la palabra al ministro de salud doctor Daniel Salas. Buenas tardes don Daniel. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos y todas los que están siguiendo esta transmisión. Al día hoy sábado 25 de abril informamos que la cantidad de casos que se registran en Costa Rica por COVID-19 alcanza la suma de 693 confirmados. El rango de edad se mantiene de 1 a 87 años. Se trata de 333 mujeres y 360 hombres, de los cuales 626 son costarricenses y 67 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 59 cantones del país, en las siete provincias. Por edad tenemos 624 adultos, 35 personas mayores y 34 menores de edad. Al día de hoy se han descartado un total de 8214 personas. 242 personas ya se registran como recuperadas con un rango de edad que va del 1 a los 87 años. Son 114 mujeres y 128 hombres. Por edad tendríamos en los recuperados 216 adultos, 13 personas mayores y 13 menores de edad. Se contabilizan casos recuperados en 48 cantones de las siete provincias. Se mantiene la cifra de los lamentables fallecimientos, son 6, todos hombres con un rango de edad de 45 a 87 años. 13 personas se encuentran el día de hoy hospitalizadas por COVID-19, de las cuales siete de ellas se encuentran en cuidados intensivos con rango de edad o el rango de edad que va desde los 44 hasta los 76 años. Al día de hoy se han procesado un total de 12.467 muestras. También es relevante informar a la población que, como hemos indicado anteriormente, las medidas de higiene, especialmente el lavado de manos frecuente, ha llevado a una baja sustancial en la cantidad de diarreas que se han reportado en el país. Nosotros dividimos el año por semanas, por semanas epidemiológicas. A la semana epidemiológica 14, que concluyó el pasado 4 de abril, el país cuenta con un total de 65.892 casos de diarrea, mientras que a la misma fecha del año pasado habían 91.464. Esto representa una disminución de un 28 por ciento, para un total de 25.572 casos menos este año. Los cantones que han tenido, o las regiones, más bien que han tenido una mayor incidencia en cuadros de diarrea, son la central sur, acá en el gran área metropolitana, con 21.875 casos menos, y la central norte, también en el gran área metropolitana, que registra 8.492 casos menos que el año pasado. Y entonces, pues en realidad sobra decirlo. El hecho de mantener estas medidas de higiene, lo hemos dicho, debería ser una parte más bien fundamental de nuestra forma de ver la vida. El lavado de manos antes de comer alimentos, antes de preparar las comidas, o durante la preparación, si en algún momento se ensucian, después de ir al servicio sanitario, después de cambiarle los pañales a un niño, después de tocar las mascotas, logran este impacto tan importante. Yo estoy seguro que aquí nadie le gusta pasar por un cuadro de diarrea y de vómito, es muy incómodo. Uno tiene que quedarse en la casa, tiene que esperar para recuperarse, comer una dieta especial, ¿verdad? Estar hidratándose, pero imagínense qué impacto más fuerte tienen las medidas de higiene, que también lo habíamos visto en el 2009, cuando tuvimos la pandemia de influenza H1N1, vimos el mismo comportamiento. La gente, cuando empezamos a lavarnos más las manos, a cuidarnos más en esas medidas básicas de higiene, tiene también un impacto, un beneficio agregado para otras cosas, además, obviamente, de lo que más nos preocupa en este momento, que es el COVID-19. Además, también recuerden que cuando vayan a consumir alimentos, es importante buscar lugares que preparen los alimentos que tengan un permiso sanitario del Ministerio de Salud y también, si van a consumir alimentos empacados, busquen que tengan un registro sanitario. Eso da mucho más seguridad de lo que van a consumir, tiene patrones de preparación de alimentos que siguen buenas prácticas para disminuir el riesgo de infecciones por diarrea. También quiero comentarles, hoy tengo una camiseta que es la camiseta de la campaña, de la campaña Con Vos Podemos. Es una campaña para ayudar, porque recordemos que el lema de quedes en casa significa también que tenemos que disminuir muchas actividades y que eso ha significado que muchas personas necesiten ayuda. Entonces, en medio de esta emergencia, tenemos familias que han visto comprometidas su situación económica. Con Vos Podemos es una campaña oficial de gobierno, es un canal seguro y oficial para recibir donaciones. Está manejado por la Comisión Nacional de Emergencias para ayudar a esas familias, a esas personas que están necesitando ese apoyo importante, ese apoyo el día de hoy, que no tienen otra forma de contar con ese apoyo. Entonces, eso se traduce en paquetes de alimentos y kits de limpiezas para las personas que lo necesiten. Se puede donar mediante los códigos que ya están activados en las tres telefónicas, Goldby, Claro y Movistar. Además, también se puede hacer transferencias electrónicas o mediante una transferencia SIMPE. Todos los bancos ya han habilitado una cuenta específica para esta situación. La información la pueden ampliar y encontrar en la página de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE.GO de gobierno.cr. CNE.GO.cr. Así que es parte de los mensajes que tenemos hoy. En esto hemos indicado la solidaridad, el respeto, la humildad que tenemos que tener todos ante un virus que si no le tenemos respeto, si no mostramos humildad y solidaridad con el resto de la población, este virus puede hacer muchos estragos en medio nuestros y eso es lo que hemos hasta el momento logrado salvar, que no hayan estragos mayores. Sabemos que hay actividades económicas que han tenido que suspenderse o restringirse y es parte de esto también, cómo vamos viendo el comportamiento de los casos y cómo podemos, con base en esto y otros parámetros epidemiológicos, ir permitiendo que algunas actividades se retomen, pero con una rigurosidad muy importante. Recordemos que esto es como cuando hemos invertido y hemos ahorrado un montón de dinero, hasta el momento hemos ahorrado y tenemos ese dinero acumulado, pero que en un descuido perfectamente nos lo pueden robar y empezamos de cero. Entonces en este momento ya hemos acumulado una cantidad de casos y de personas que han enfermado gravemente y de fallecidos que no nos han postrado, que no han puesto de rodillas al sistema de salud, pero si nos descuidamos todo ese esfuerzo que hemos logrado hasta el momento, se nos puede ir por la borda. Entonces por eso es que tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado, con mucha cautela, con mucha disciplina, con muchas ganas de que no nos enfermemos y no enfermar a otras personas y eso insisto es una responsabilidad compartida. Así que sigamos en esta disciplina viviendo en tiempos del COVID-19, son tiempos que muchas generaciones no los vivieron, insisto aquí tenemos una convergencia de varias generaciones que estamos en este momento enfrentando una pandemia, una situación mundial por un virus que es nuevo y que nunca habíamos tenido una pandemia documentada por un coronavirus y que en este caso pues hay que tenerle mucho cuidado y respeto. Así que sigamos en la línea, los que podamos mantenernos en la casa, hagámoslo los que no y tienen que salir con sumo cuidado, guardando las distancias entre personas, lavándonos las manos antes de tocarnos la cara, no saludarnos de beso, abrazo o beso, perdón, de beso, de mano o de abrazo y también si alguien está con síntomas respiratorios, con tos, con fiebre, con dolor de garganta, no tiene por qué estar saliendo a ningún lugar, ni al centro de cuido, ni a ningún lugar educativo que en este momento todavía están suspendidas la mayoría de las actividades educativas presenciales o al lugar de trabajo o a lugares públicos. Por favor, las personas que están con síntomas de resfrío no salgan, muy importante porque puede ser que haya alguna infección, no solamente por COVID-19, pero ya hemos dicho que esas personas tienen que mantenerse en la casa mientras pasan ese periodo agudo de infección para poder retomar su vida eventualmente social, que en este momento recordemos que la vida social tenemos que restringirla al máximo posible. Muchas gracias, doctor Salas. Iniciamos con las consultas de los colegas que enlazamos por videollamada. Iniciamos con Edith Martínez de Usted sin Forma, que es un medio regional de Punta Arenas. Así que adelante con la consulta al colega Martínez. Buenas tardes, ministro Salas. Edith Martínez del medio regional Usted sin Forma de Punta Arenas y Usted sin Forma de Punta Arenas. Ministro Salas, ¿cree usted que la gente está cayendo en un estado de confort pensando quizá que el lunes se hará levantamiento de cuarentena, obviamente con sus respectivas medidas? Gracias. Sí, primero es importante aclarar, nosotros no hemos tenido una cuarentena generalizada como lo han tenido otros países como Italia, España, China en su momento. Nosotros hemos mantenido ciertos niveles de restricción de actividades, pero hemos dejado no que todas las actividades, pero sí las más importantes para los servicios esenciales, sobre todo, se mantengan en funcionamiento. Nosotros no vamos a hacer un levantamiento de cuarentena que no ha existido del todo. Lo que sí hemos indicado es que vamos a ir progresivamente, escalonadamente, permitiendo que algunas actividades puedan retomarse con reglas muy claras, con disminución en la cantidad de personas que se pueden admitir en lugares de concentración pública. Y vamos a ir viendo cómo la cantidad de casos, las transmisiones simultáneas en diferentes partes del país van comportándose. Tenemos un espejo en este momento. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ese espejo es esa curva de casos y esa cantidad de transmisiones. Y si esa curva de casos y cantidad de transmisiones se empieza a incrementar fuertemente, nos está diciendo que lo que estamos haciendo tenemos que ajustarlo inmediatamente. Así que vamos, como indicaba anteriormente, a ir permitiendo algunas actividades. Vamos a ver la respuesta en la curva y con base en esa respuesta o vamos a ir para atrás, porque no queremos aquí que haya gente que se muera en números importantes sin justamente poder tener el acceso al servicio de salud, a unidades de cuidados intensivos. Eso es lo que no queremos y que se nos puede ir de la mano si no actuamos rápidamente. Pero si la curva significa, se comporta de una manera como lo hemos tenido hasta el momento, que nos ha permitido retomar algunas actividades o ir retomando otras, pues podremos eventualmente ir viendo cómo podemos permitir más actividades. Pero eso es un estar viendo la curva que es nuestro espejo. Ahí nos vamos a ver todos nosotros en esa curva, porque justamente es el comportamiento de usted y de mí el que va a permitir que esa curva se vaya aumentando, disminuyendo. Y ahí insisto, ese comportamiento y el compromiso que podemos obtener de los dueños de los diferentes establecimientos. Tanto que quieren que su actividad se retome, significa que tienen que comprometerse al 100% en que ni sus funcionarios, ni el público al cual usted eventualmente va a atender, se vaya a infectar. Y eso requiere mucha rigurosidad, mucho compromiso, mucha disciplina, porque aquí somos todos y todas haciendo que esa curva o baje o suba. Muchas gracias. Continuamos con las consultas. La siguiente consulta la hace Noticias Colombia. Continuamos con la consulta del colega Tony Arias. Más bien, volvemos a conectarnos nuevamente con don Edith Martínez, que tiene una repregunta para el doctor Salas. Adelante. Gracias, muy buenas tardes, señor ministro. La Organización Mundial de la Salud informó que no hay evidencia de que una persona que ya superó la enfermedad genere inmunidad. Queríamos saber qué tipo de seguimiento entonces se le da a las más de 200 personas recuperadas por COVID en el país. Tal vez si nos pueda ampliar un poco. ¿Qué medidas deben adoptar? Y ampliarnos tal vez el tipo de comunicación que mantienen con ellos y las revisiones de su estado de salud. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. Los virus respiratorios en general y todos los coronavirus que conocemos hasta el momento, recordemos que hay seis que han logrado transmitirse a los humanos, cuatro que producen enfermedades como el refrío común, que muchas veces usted o yo hemos experimentado, y dos más que producen cuadros incluso más severos que el COVID-19. Todos ellos levantan inmunidad en las personas. Todos ellos, una vez que una persona se expone a ese virus, logran desarrollar anticuerpos, defensas, que hacen que la persona no se logre reinfectar en un tiempo que generalmente alcanza, en muchos casos, el año. O puede ser incluso un poquito más. En algunas personas puede ser un poco menos. Sería extraño pensar que un virus de este mismo tipo, de los coronavirus, vaya a tener un comportamiento que no logre la inmunidad en las personas. Como yo lo indicaba anteriormente, no es un virus que viene de otro planeta, es del mismo tipo de los virus coronavirus. La influenza tiene ese comportamiento que desarrolla, una vez expuesta la persona al virus, desarrolla anticuerpos específicos que lo ayudan a protegerse por un tiempo, generalmente un año, como le indicaba, puede ser un poquito menos. Pero pensar en que no hay inmunidad del todo, en realidad, más bien yo diría que no hay evidencia para pensar que esto no es así. Es cierto que se van cada vez más avanzando en el conocimiento, por ejemplo, de la cantidad de anticuerpos que las personas van desarrollando. Los anticuerpos son defensas, son inmunoglobulinas muy específicas, que alcanzan cierto nivel y que después también empiezan a bajar. Por eso es que la inmunidad tampoco en estos casos es permanente, en estos virus respiratorios. Pero nosotros el seguimiento que le hacemos, especialmente a los pacientes que se dan de alta, siempre es a través de comunicación telefónica o la misma aplicación, incluso de LEDUS, para los que la han estado aplicando o usando, que yo los invito a que la usen. O sea, ahí hay un capítulo que es para COVID-19 y ahí pueden hacer todo el reporte, seguimiento de su caso particular. Pero también le damos ese seguimiento ampliado. También les decimos que si en algún momento tienen síntomas respiratorios, una vez que ya se les ha dado de alta, se comuniquen inmediatamente con nosotros para ver esta situación de qué es lo que está pasando. Recuerden incluso que una persona puede infectarse hoy por COVID-19, se le puede dar de alta o decir que ya está en un estatus recuperado al día 18, 20, un poquito después. Y pasado un tiempo puede también incluso tener una infección, pero por otro virus. Eso sí es muy factible, que puede ser que se infecte por influenza, por adenovirus. Pero en realidad, a nivel internacional, ya hemos dicho los casos que se han reportado de posibles reinfecciones, lo que se ha determinado en muchos de ellos más bien es que es un asunto de muestra, de laboratorio, de resultados que se reporta, que ha sido un reporte no confiable del todo y que ha llevado justamente que más bien hay personas que tienen algunos asuntos particulares en su sistema de defensas que llevará a que la infección se pueda prolongar por mucho más tiempo que la mayoría de las personas que no dura más de 20 días en que logren expulsar el virus en las secreciones respiratorias. Muchas gracias, doctor Salas. Continuamos con el colega Javier Sandoval, de Sociable Comunicaciones, que hace su consulta. Adelante. Muy buenas tardes, don Daniel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Don Daniel, hay diversos… Perdón, perdón un segundito, don Daniel. Hay diversos sectores que están sumamente preocupados por el tema económico. ¿Cómo entienden esos sectores que la situación del COVID y las órdenes sanitarias han sido necesarias? Sin embargo, preguntan una y otra vez ¿cuándo podrán irse soltando estas órdenes sanitarias? ¿Cuándo se podrá iniciar nuevamente con una actividad económica un poco más normal? ¿Tendremos en las próximas horas algún tipo de noticia referente a esto? Sí, muchas gracias por su pregunta. Ya lo hemos indicado el día lunes. Vamos a estar dando una disertación, una presentación de cómo es que vamos a seguir manejándonos en medio del COVID-19. Yo insisto porque somos claros de que hemos tenido una cantidad que ha venido a una disminución en el número de casos activos. Eso es uno de los parámetros más importantes. Pero insisto que seguimos caminando en un piso de cáscaras de huevo, muy frágil, se puede quebrar. Así que yo entiendo que haya una necesidad de retomar actividades económicas y créame que el gobierno en general está consciente de esa necesidad. Pero vuelvo a insistir en que si estamos caminando por un piso muy frágil que se puede quebrar si no cuidamos lo que hemos logrado hasta el momento de no tener esa curva que han tenido otros países en donde hay muchas lágrimas en este momento porque los médicos nunca antes habían estado en una situación en donde tienen que decir desconecto a fulanito del respirador artificial para dárselo a sutanito porque no hay suficientes respiradores. Y eso es lo que queremos cuidar. Yo entiendo la necesidad social y económica. Somos muy conscientes. Queremos que se retomen las actividades comerciales y económicas y que vayamos poco a poco valorando cómo va respondiendo esa curva. Porque lo que no podemos permitir es retomar esas actividades poco a poco o paulatinamente y que tengamos un aumento sustancial de casos porque llega un momento en que la cantidad de casos es tanta y que ese escenario no lo hemos pasado. No es que ya superamos y podemos decir ya pasamos por donde asustan como decimos normalmente y no nos van a asustar. No hemos pasado por ahí todavía. Así que con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucho recelo de lo que hemos logrado hasta el momento. Tenemos que ir retomando actividades, insisto, pero con mucha rigurosidad, con protocolos y mucha supervisión del cumplimiento de esos protocolos que lo que nos van a permitir es entrar en un modo de vida en medio del COVID-19 y que tenemos que ser muy recelosos de no descuidarnos. No es abrir aquí y pensar en que ya estamos en la etapa pre-COVID o post-COVID porque no hemos pasado. Estamos viviendo el COVID-19 y hay riesgo de infección simultánea hoy aquí en Costa Rica. Así que no podemos decir que ya podemos pasar a la página del COVID-19 en que vamos a retomar la vida como siempre la hemos conocido y que ya todo se acabó. Estamos todavía en un riesgo claro que puede ser que se dispare la curva si no cuidamos y si no retomamos progresivamente con mucho cuidado las actividades que se puedan ir retomando y que permitan que Costa Rica cada vez pueda funcionar de una forma no completamente normal porque en medio del COVID-19 no podemos decir que vamos a funcionar normalmente pero sí podemos ir habilitando algunas actividades poco a poco viendo el comportamiento en esa curva como lo indicaba anteriormente en nuestro espejo de si lo que estamos haciendo se refleja en una imagen bonita o si lo que estamos haciendo se refleja en una imagen fea que entonces tenemos que modificar todo lo que estamos haciendo otra vez. Muchas gracias doctor Salas muchas gracias a los colegas que se conectaron vía digital continuamos con unas consultas que nos llegan nos hacen llegar los colegas ministro Salas esta consulta viene por parte del medio digital AM Prensa y en línea CR ministro Salas usted indicó que posiblemente esta semana se verían los resultados de la salida de los ticos a las calles después de Semana Santa pero en estos días los números han bajado han sido muy pocos los nuevos casos ¿por qué cree que se está dando este reflejo? motiva esto el reflexionar las medidas y en la misma línea por su experiencia en el ámbito de salud ¿es normal una decaída de esta manera en plena pandemia? ¿podría el país aumentar críticamente los casos de un momento a otro? bueno la tercera pregunta ya justamente acabo de responderla con anterior ¿verdad? de que estamos todavía en riesgo en riesgo de que podamos tener un escenario no lo hemos superado y eso lo explico porque en este momento la mayoría de la población no ha alcanzado la inmunidad de rebaño la inmunidad que nos permita protegernos unos con otros la mayoría de la población no ha estado expuesta al virus podemos enfermarnos en cualquier momento y recordemos que si esas enfermedades esas infecciones se dan de una forma muy intensa muy rápida en poco tiempo es lo que lleva a que el sistema de salud colapsa y ahí sí es donde empiezan a haber un número aumentado de fallecimientos y cuando otros países han visto ataúdes ordenados en las calles en las iglesias porque no alcanza la capacidad del sistema de salud o incluso de las mismas funerarias para eso y eso es lo que hemos venido disciplinadamente trabajando para evitar así que el riesgo todavía está en mi experiencia yo les voy a decir o sea nadie aquí puede hablar de una experiencia vasta en pandemias porque las pandemias son muy espaciadas las pandemias por virus que son adquieren alguna modificación o en este caso que es un virus nuevo no hay tanta experiencia tanta sistematización para saber exactamente qué podemos esperar con toda certeza lo que sí le puedo decir es que hay riesgos claros de que tengamos varias olas pandémicas y esas olas pandémicas eso es cuando aumenta la cantidad de casos baja pero la cantidad de casos en otros países por ejemplo que no han aplicado medidas esa cantidad de personas que logran la inmunización es muy alta pero con un costo de vidas enorme y eso hace que la cantidad de personas que todavía pueden contraer el virus sea menor en este caso en Costa Rica ocupamos mantener esa transmisión pero que sea controlada o sea que nosotros podamos tomar dominio sobre el virus y no que el virus nos domine a nosotros y eso lo empujamos todos ese control lo logramos todos y por eso yo insisto en la disciplina que tenemos que tomar para poder hacer que muchas actividades que han venido restringidas o del todo prohibidas logren retomarse pero con mucho control con mucha responsabilidad porque si no el virus va a tomar control de nosotros y por más que hagamos acciones no vamos a poder dominarlo así si no es hasta mucho tiempo después entonces ese es el el terreno delicado cuando yo dije que el después de Semana Santa que el lunes había habido mucha relajación y que podía haber un aumento de casos si tuvimos algún impacto no tan grande por dicha pero en realidad entre más insisto no guardemos las distancias entre persona de esos dos metros entre más salgamos a la vía pública cuando pudimos haberlo evitado porque insisto si hay que ir hay que ir porque si hay que ganarse la vida hay que hacerlo pero si vamos a un lugar público tocamos cualquier superficie un vaso una perilla de una puerta un trompo de un bus y no nos lavamos las manos y nos tocamos la cara ahí está el riesgo de que eso signifiquen infecciones no solamente infecciones para esa persona sino para las personas que están cerca de ella y que al final esto es como un efecto dominó yo agarro toco una pieza de dominó y esa pieza toca dos más y esas dos más tocan tres o cuatro y así cada una de ellas van tocando y cuando nos damos cuenta ya hay un montón de personas infectadas por eso es que tenemos que cuidarnos mucho cuando nos exponemos en lugares públicos Doctor Salas su mensaje final pero aprovechando su mensaje final podemos responder de una vez la consulta que nos hacen los colegas de SINART Doctor Salas nos han llegado reportes de que la población de zonas costeras se ha relajado y las medidas sanitarias no se respetan ellos aseguran que la mayoría de los casos están en el gran área metropolitana y por eso no se preocupan ¿cuál sería el llamado por parte del señor ministro? Sí, el llamado es recordemos que hay casos que no presentan síntomas hay otros casos que tienen síntomas tan leves que ni siquiera consultaron y no lo logramos encontrar nosotros en el sistema de salud y esto puede estar ocurriendo en este justo momento en cantones en donde no se han reportado casos posiblemente no sea lo que está pasando en todo el país ya hemos dicho que las transmisiones han venido de alguna u otra forma controladas pero lo que sí les digo es que no se confíen porque si esa transmisión que no se ha logrado detectar se logra detectar por ejemplo lunes o martes ya hubo por un descuido por no guardar las medidas de comportamiento de distanciamiento físico, social o de higiene pueden haber muchas transmisiones y eso ha pasado en otros países en donde justamente por esa capacidad que tiene el virus de enfermar a gente de forma muy leve o del todo ni siquiera experimentar síntomas entonces hay transmisiones y cuando nos damos cuenta alguna de esas transmisiones fue en una persona con factores de riesgo con vulnerabilidad y enfermó gravemente y ahí es cuando ya justamente nos dimos cuenta nosotros hemos estado haciendo todo lo posible y vamos a incrementar la vigilancia en puntos estratégicos del país en zonas que consideramos de mayor riesgo y créanme que vamos a empezar a buscar de una forma todavía más agresiva el virus en diferentes puntos del país nosotros no queremos que nadie más se complique o fallezca por el COVID-19 es muy difícil pensar en que eso no va a ocurrir pero lo que ocupamos es el compromiso de todas y todos en el momento que pensemos que en nuestro distrito o en nuestro cantón no hay COVID-19 y podemos comportarnos como que si no estuviéramos en una pandemia eso es una enorme trampa y que puede poner a ese distrito o ese cantón en un aprieto importante por no haber cumplido las medidas que ya hemos venido indicando que son las reglas de oro en este momento para poder salir adelante en medio del COVID-19 agradecemos al ministro de salud al doctor Daniel Salas por el reporte epidemiológico y trabajo de articulación institucional de este modo damos por concluido este enlace informativo y conferencia de prensa gracias por por acompañarnos nos esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 de la tarde buenas tardes